Hola que tal amigos del canal Juega Papito, en esta ocasión les traemos un nuevo video Vamos a aprovechar nuevamente la promoción que nos trae Epic Games Como ya saben semana a semana nos trae juegos gratis Y esta no es la excepción Vamos a abrir nuestro launcher de Epic Games Y vamonos a la opción de Store o Tienda Y vamos a buscar donde dice Juegos gratuitos En esta semana y en esta ocasión nos está regalando Siris Skylines Y vamos a descargarlo sí o sí en nuestra PC Vamos a darle clic ahí donde dice Gratis ahora Siris Skylines es una versión moderna de la simulación clásica de ciudades Introduce nuevos elementos que te permiten vivir la emoción Y las dificultades de la creación Y el mantenimiento de una ciudad real Ampleando al mismo tiempo algunos de los temas ya conocidos Vamos a darle clic donde dice obtener Como yo ya tengo el juego me aparece la opción de lo tengo Pero ustedes si lo descargan por supuesto por primera vez les va a aparecer donde dice obtener Y le dan clic ahí Después les va a aparecer la opción de darle clic en realizar pedido Después le dan clic en instalar ahora Y después le dan clic en instalar en la ruta que les indica para guardar el juego en su PC En la opción de descargas les aparece el peso del juego Pesa casi 7.4 GB Para que contemplen tener un poquito más de ese espacio libre en el disco duro de su PC Cabe mencionar que una vez terminada la descarga se nos va a crear un icono de acceso directo Desde el cual vamos a poder iniciar el juego cada que queramos jugarlo Y bueno amigos pues esta vez Siris Skylines es la opción que tenemos gratis Para nuestra PC Vamos a descargarlo si o si Y aprovechemos esta promoción Si les gustó este video ya saben que pueden darle manita arriba o like Compártanos Suscríbete Si es totalmente gratis Síganme en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram Como Juega Pepito Nos vemos en un próximo video Hasta pronto ¡Gracias!